en estos tiempos difíciles de pandemia muchas empresas han estado al borde han estado obteniendo grandes pérdidas de acuerdo a esta epidemia pero hay muchos lugares que se están ingeniando para reactivar ingresos y pues en esta ocasión encargamos comida en un restaurante que se llama chilis no sé cuánto lo conocen para que vean cómo es el sistema que están utilizando actualmente en estados unidos hemos llegado en esta área se tiene que parquear uno vamos a avisar que ya estamos aquí cuando uno llega tiene que llamar al número que está ahí en la información y uno dice en qué espacio está y aquí hay más carros que traen la comida y alguien me trae la comida siempre usando su mascarilla guantes traen comida para la gente que quiere comer afuera y aquí está mi orden lo vamos a revisar que sea lo que yo encontré vamos a ver cómo se abre esto casi no ordeno aquí se nota y así es como se ordena comida en estos tiempos de epidemia ahora que recién se está abriendo la economía aquí en estados unidos es una forma de que ellos puedan empezar a generar sus ingresos y para los que no les gusta cocinar hoy domingo después del servicio como yo y ordenan comida pues ya se puede ya traen más órdenes para otros carros y ahora disfrutar mi comida en casa saludos y bendiciones espero estén bien y manténgase seguros